¿Cuántos hijos puede llegar a tener un solo? De repente tengo una hija. ¿De repente me parece una hija de la nada? No, no, de la nada no. De tu esperma, que tan alegremente rebanzaba los fracitos. ¿Y habrá alguno más? 144 hijos. 143, porque la 144 vendría a ser yo. El Donante, desde el próximo martes a las 10 y cuarto de la noche, por Telefe. ¡Vos mañana te haces un ADN! ¡Tengo serias dudas de que seas hijo mío!